Sí, la verdad que muy contento por la invitación y bueno, al final del año siempre premian a los deportistas del año y bueno, nos ha tocado a nosotros estar en esta invitación. Bueno, ¿el objetivo para el año que viene? El objetivo para el año que viene sería, a mí me gustaría irme afuera a correr a España, a Italia que ahí es donde se hace el ciclismo realmente con más pasión. Igual acá en Argentina se hace con pasión, pero allá es como lo reflejan más o menos como al fútbol y es más profesional el ciclismo. Acá a veces mucha pasión y es muy amateur. Así es, mucha pasión y bueno, tenés que hacer todo por vos y por el apoyo de tu padre. Si no, es muy difícil seguir adelante.